Los precios del propano y del butano a nivel internacional se han disparado en los últimos meses, al igual que el precio del dólar aquí en Colombia. Eso ha llevado a que el precio del GLP del gas en cilindro se vaya a incrementar muy fuerte en este mes de julio, lo cual a las empresas distribuidoras de GLP nos preocupa mucho, porque afecta a 12 millones de colombianos que hoy en día consumen este combustible.